Realmente es un poco también, bueno, como es el día de las bibliotecas populares ayer y bueno, en el centenario nos pareció que una función de títeres que ha promocionado el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe nos ha posibilitado festejar este día tan importante para los chicos, para que se puedan divertir y bueno, gratis para todos, como para que todas puedan acceder y bueno, devolver un poco de todo lo que los ciudadanos de San Carlos dan en la biblioteca Y aprovechar también la oportunidad para mostrar algunos de los talleres en esta oportunidad el de Andrea Córdoba No escuché Digo, aprovechar también para que la gente pueda visitar los talleres de la biblioteca en esta oportunidad los resultados del taller de Andrea Córdoba Exactamente, y para que se acerquen y bueno, pueden ver todas las cosas que la biblioteca hace y bueno, y en este caso se pueden ver los trabajos de Andrea Córdoba en el taller de plástica, ¿no? Pero bueno, tenemos varios talleres, incluso de taller infantil, literario que bueno, que todos aquellos que quieran concurrir, bueno, se pueden acercar a la biblioteca ¡Gracias!